MULTIPLICACIÓN DE DECIMALES MULTIPLICACIÓN DE DECIMALES MULTIPLICACIÓN DE DECIMALES MULTIPLICACIÓN DE DECIMALES Chicos, buenos días. Hoy traigo un tema súper fácil. Es complemento que ya habíamos visto, nuestra multiplicación de decimales, pero esto es todavía mucho más sencillo. Recuerden que para multiplicar por múltiplos de 10, 100 o 1000, lo único que tenemos que hacer es agregar los ceros de acuerdo al múltiplo que nos están pidiendo. Recuerden, para multiplicar los decimales por estas cantidades, lo único que vamos a hacer es desplazar la coma de acuerdo al número de ceros que tenga el múltiplo. Veamos un ejemplo mucho más sencillo. Vamos a multiplicar 93,52 por 10 Para evitar hacer la multiplicación normal, que sería de forma vertical, y ya sabemos que una multiplicación por 10 pues es agregarle un cero normal si no tuviéramos decimales. Pero como tenemos decimales, lo único que tenemos que hacer es colocar el mismo número pero desplazando la coma por el número de ceros que tengamos. La coma inicialmente está de secundas, en centésimas. Centésimas, décimas y la coma de número interno. Vamos a correrla una posición porque solo tengo un cero. De manera que el resultado será 935,2. Inicialmente está acá, miren que la corrí, un lugar. Pasamos mismo si multiplicáramos por 100. Bien, el resultado sería correr la coma dos posiciones. Como son dos posiciones, técnicamente la coma quedaría aquí. Por eso no la colocamos, porque nos quedó un número entero. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si la multiplicación es por mil. Sencillo, exactamente igual, solo que complementamos con los mismos ceros. Luego, el resultado será el desplazamiento de la coma el número de ceros que tenga. Miremos originalmente. Tengo tres ceros. Voy a desplazar la coma tres posiciones a la derecha. Una posición, dos posiciones, pero me hace falta. Una posición, doce posiciones y tres posiciones. La coma quedaría aquí. Como no tiene decimal, sencillamente es un número entero. Y por regla general, cuando no hay decimales, pues no colocamos la coma. La coma se desplazará de acuerdo al número de ceros que contenga el múltiplo. Diez, cien, mil. Si fuera por diez mil, un cero más, es exactamente igual. Nuestro resultado será el desplazamiento de la coma en número de posiciones que tengan cero. Uno, dos, tres y cuatro. La coma la tengo aquí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Dónde quedó la coma? desplazada desplazada hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Multiplicar decimales por múltiplos de diez, cien, o mil, o diez mil, será el desplazamiento de la coma de acuerdo al número de ceros que contenga el múltiplo. Siempre a la derecha. De manera que nos quedará las comas desplazadas volviéndose incluso números enteros. Espero que me hayan entendido muy fácil este tema porque es clave para la división de decimales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.